¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Qué bueno que regresan. A los que son nuevos, pues bienvenidos. Mi nombre es Erandy, por si no me conocían, y el día de hoy les traigo un nuevo video. El día de hoy estoy muy contenta y muy orgullosa de mí misma porque hice récord de buscar outfits para ponerme... no sé cuántos fueron. Pero son los que les voy a mostrar en este video. Y estoy muy contenta porque hice como una hora en lo que grababa y todo eso. Entonces creo que para mí fue un reto porque encontré las cosas así de rápido. Todo se debe a dos truquitos que uso para vestirme diario. Desde hace muchísimos años los aplico y me han servido muy bien. De hecho mucha gente me dice, ¿cómo lo haces para vestirte bien? Únicamente aplico estos dos truquitos que les voy a decir al final. Conforme vayan pasando los outfits, fíjate bien. Y si te das cuenta, déjamelo en los comentarios. Quiero saber si es muy obvio o no. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con este video. No, 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 no. Antes de empezar, suscríbete a mi canal. Y por aquí te voy a dejar mi Instagram por si quieres ir a seguirme. El primero es el que más fácil es y el que más aplico la verdad porque a veces soy medio flojita para vestirme. Pero los que me conocen saben que yo amo los vestidos con todo el corazón. De hecho mi guardarropa creo que más de la mitad son vestidos porque te facilitan muchísimo la vida. Para este outfit elegí un vestido azul marino. Elegí esta chamarrita que es súper delgadita por si vas a salir algún día en la mañana o ya sea que vas a la escuela y te vas temprano. Esta mochilita que era la que usaba para ir a la universidad que al final no le cabían muchas cosas. Pero la sigo usando mucho porque ahí puedo meter como que el suéter o puedo meter otras cosas si voy de compras. Así que me gusta mucho. Obviamente puedes accesorizarlo. Yo la verdad es que joyas y eso no uso mucho. Pero sí los lentes. Amo los lentes. El siguiente es algo súper fresco. Está esta faldita que me gusta mucho. A pesar de eso no la uso porque está un poco cortita. La puse con esta playera blanca que tiene el estampado. Ya se los había mostrado en un video anterior. Después le puse esta bolsita en color rosita como para darle un poquito más de color. Ya hay color en la falda. Pero lo quise combinar la faldita con los lentes que son en color amarillo. Y creo que se ve súper lindo, súper fresco, súper juvenil y súper de primavera. El outfit que sigue es comodidad al 100. A mí me encanta estar cómoda, estar sueltita, estar así como que nada me moleste. No me gustan mucho las cosas apretadas porque me hacen sentir así como que... Y casualmente eso me da calor. No sé si estoy mal, pero las cosas muy apretadas hacen que me dé calor. No sé por qué. Estoy usando esta falda que en realidad era de mi mamá, pero esas faldas están súper lindas. Además la tela es como muy ligerita y muy fresca. Esta playera que es prácticamente mi pijama. Esa playera tiene historia porque siempre que salgo con ella algo pasa. Como que algo pasa. Una vez me fui al antro con esta playera y se los juro que en mi vida había tenido tanto pegue como ese día. Esa playera es de la suerte. Entonces ahora la estoy usando para outfits porque de pijama aquí nadie la ve. Pero al parecer a la gente le gusta esa playera. Y lo estoy combinando con esta canguririta o riñonera que me gustó muchísimo. Y estos lentes negros que están súper lindos. Y bueno, cuéntame en los comentarios para qué lo usarías. ¿Como para una tardecita tranqui? Yo lo veo también como para una mañanita de ir a desayunar. No lo sé. Dímelo en los comentarios. El siguiente es muy sencillo y lo aplico cuando tengo muchas cosas que hacer y quiero estar cómoda. Pero luego ya es como que me da flojera cambiarme para hacer ejercicio. Algo así lo usaría yo. En otros tiempos yo no lo usaría porque no era mucho de usar cosas combinadas. Sino que siempre buscaba como cosas que no combinaran para no verme como muy... Pero en esta ocasión me gustó mucho porque el pantalón pues es un rosa más fuerte. El top es un rosa más clarito. Y se ve lindo. Ya me gustan las cosas combinadas. Le empecé a agarrar amor. Y también estoy usando esta mochilita que ya les mencioné y los lentes amarillos. El que sigue es mi favorito sin duda. Podemos decir que es un total black en la parte de abajo, incluso los lentes. Pero puedes agregar un blazer en el color que tú quieras. Te aseguro que en el color que tú quieras. Y un bolsito pues dorado o plateado y te vas a ver formal. Se ve muy lindo este con el blazer morado porque como que le da todo como un toquecito pues más oscurito. Y luego el bolso y los zapatos en color claro. Ya es como de guau. Yo este lo usaría en cualquier ocasión. Hasta para salir por el pan yo usaría este outfit. La verdad es que me gusta tanto que lo usaría para ir al antro, para ir a comer, para ir a desayunar. Para algo tranqui, para salir al pan como les dije. Para lo que sea lo usaría porque me gusta un montón. Creo que ese es el punto y ese es uno de mis tips que se los digo de una vez. No me fijo mucho en para qué la demás gente lo usaría. Sino que si me gusta a mí lo uso para lo que sea. Muchas veces eso gana puntos. Por ejemplo, mucha gente tiene como que ya la idea de cómo tienes que ir vestida para ciertas situaciones. Y todo el mundo se va igual. Y si tú llegas con otro tipo de ropa llamas la atención de inmediato. Y eso te suma muchos puntos y te hace lucir un poquito más. Te hace resaltar y verte incluso más bonita. Con esto no quiere decir que tengamos que exagerar. Por ejemplo, si te gustan demasiado las lentejuelas y te viste todo de lentejuelas para irte a desayunar. Pues tampoco, ¿verdad? Que aunque si alguien lo hiciera sería el punto o el foco de atención. Y sería como de guau, qué seguridad. O sea, les digo, todo tiene como que sus pros y sus contras. Si no te importa lo que diga la gente, en realidad te vas a ganar un 10. El que sigue ni siquiera sabía que me iba a gustar tanto, pero lo amé. Esa falda no sabía si me la iba a poner el día de hoy. Dije, ¿por qué no? Yo les dije que no sabía si me la iba a poner porque se me nota como que un poquito los gorditos y así. Pero hoy me desaparecieron los gorditos. No, la verdad no. Pero me gustó como se ve. El día de hoy creo que ando con más autoestima que otros días porque dije, me veo bien. No sé si cuando esté editando este video piense lo mismo y voy a recortar esta parte, pero bueno. Estoy usando esta faldita que ya les había dicho. Una playera gris totalmente, sin estampado ni nada. Y vamos a usarlo otra vez con la cangurerita porque amo esa cangurerita. Vamos a ponerle un blazer negro arriba. Si te quieres arriesgar, puedes cambiar el color del blazer. O sea, se vería increíble con uno rojo o con uno amarillo. Estaría muy, muy padre. Yo no tengo blazers, creo que de esos colores ya voy a comprar. Pero igual se ve bonito con negro porque le da como mucho contraste y te ves muy bien. Contraste, ya bien profesional, como si supiera lo que estoy diciendo. Bueno, ustedes me entienden. Por último, tenemos este conjunto en azul clarito que es el que traigo puesto en este momento. Cuando lo uso, mucha gente me dice que parezco enfermera y creo que ahora que me veo, sí. La verdad es que no me importa tanto porque ahora que lo pienso sería una enfermera con mucho estilo. Le vamos a añadir de nuevo la bolsita rosa. Es que me río porque tengo, de verdad, no saben cuánta cantidad de bolsas tengo y siempre uso las mismas. Creo que ya hasta me da pena. Van a pensar que no tengo más, pero o sea, sí tengo, pero me gustan nada más las mismas. Entonces, en fin, otra vez la bolsita rosa. Me gusta porque está pequeñita, ¿saben? Y brilla. No sé si se alcance a ver ahí, pero brilla. Y esta gorrita está increíble. Me gusta esa gorra un montón. Creo que no me veo bien de gorra. Siempre he dicho que no me veo bien de gorra, pero amo las gorras. Por eso no las uso mucho, pero tengo un montón. Qué raro, ya sé. Y bueno, es momento de sacar conclusiones. De que lo pienses y me digas que tienen todos estos outfits en común. Te voy a dar unos segundos para que lo pienses. ¿Listo? ¿Ya lo pensaste? Ya se habrán dado cuenta algunos que una de las cosas que tienen todos estos en común es que jamás me quité los tenis blancos. En todos aparecen mis tenis blancos. La verdad es que amo los tenis blancos y me facilitan la vida como no tienen idea. Regresa a ver el video y fíjate que quedan bien con absolutamente todo. Desde algo formal hasta algo súper casual y para cualquier hora del día se ven increíbles. Esta es la razón por la que no los suelto. Y la otra cosa que les quería mencionar es que yo no uso pantalones de mezclilla. Y no sé si se habían dado cuenta, pero jamás uso pantalones de mezclilla. Creo que sí se los había dicho antes, pero por si no lo sabían lo vuelvo a decir. No me gustan los pantalones de mezclilla, se me hacen lo más incómodo del mundo. Se los veo a otras personas y digo, wow, se les ven increíbles, pero yo no puedo. En fin, dejé de usar pantalón de mezclilla hace muchísimos años. Creo que desde que tenía como 12, 13 años. Porque siento demasiada incomodidad cuando los traigo puestos. Me pican. Además, siempre había sido como demasiado caderona y demasiado pompuda y demasiado piernona. Antes ya no, ¿eh? Pero antes era muy así porque estaba como más llenita. Y batallaba muchísimo para encontrar pantalones de mi medida. Así que opté por dejarlos de usar. Ahora adelgacé muchísimo, así que ya podría usarlos. Pero la verdad es que ya no me encantan. Prefiero usar otro tipo de ropa. Y así es como te diste cuenta que te estás complicando la vida desde hace muchísimo tiempo. Cuéntenme en los comentarios si ya se habían dado cuenta de esto. Los amaría muchísimo si me dicen qué outfits les gustó más. ¿Qué outfits les gustaron más? Sí, les gustaron más. Y me lo dejen en los comentarios. Por aquí les voy a dejar mi Instagram por si quieren ir a seguirme. De este lado les va a estar apareciendo el Instagram del canal donde subo generalmente cosas sobre manualidades. No olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!